No, no, ustedes no lo saben, pero sus hermanos sí lo saben. Benjamín no es un ladrón. Conozco a Benjamín desde siempre. Él sería incapaz de robar. ¿Y Levi dónde está? ¿Acaso él también quiso robar algo? Levi no quiso regresar. Dijo que sin Benjamín no volvería a Canaán. Se ha quedado en Egipto. Lo único que escucho son mentiras. Son solo palabras engañosas, inventadas por ustedes. Las cosas que dicen sobre Benjamín están lejos de ser verdad. Solamente Dios sabe la verdad, padre. Lo que nosotros vimos fue lo que te contamos. El cáliz de oro de las Is fue encontrado entre las pertenencias de Benjamín. Fueron ustedes los que insistieron en llevar a Benjamín en este viaje. Ustedes me prometieron que regresaría. Así es como cumplen su promesa. No hay ningún lugar en el que esté a salvo de ustedes. No solo me separaron de José. También me separaron de Benjamín y Levi. De mis hijos. ¿Por qué hacen sufrir tanto a su propio padre? ¿Cómo podré soportar el tormento de esta separación? Todo este dolor y sufrimiento está rompiendo mi corazón. Ya no me quedan lágrimas para derramar. ¿Por cuál de todos debería llorar? ¿Por cuál de todos debería albergar alguna esperanza? Deja de llorar, padre. ¡Tantas lágrimas te matarán! ¡Por favor, padre, basta! ¿Cómo puedo dejar de llorar? No llores más, padre. Derramaste demasiadas lágrimas por José. No puedes seguir llorando por él. No llores más, profeta de Dios. Tus ojos están muy débiles. Te quedarás ciego. Mi querido José. Fuiste el sol de Canaán. Cada vez que yo te veía, iluminabas la oscuridad de mi vida y le dabas calidez a mi frío corazón. Pero ahora no estás. Pero el dolor de tu separación no fue suficiente. Ahora también tengo que sufrir por estar lejos de Benjamín y de Levi. Ahora mi corazón está más frío y mi vida está más oscura sin la luz de su presencia. Mi querido José, tendrás el corazón tan deshecho como el de tu padre por esta amarga separación. Pones tu cabeza sobre el suelo por las noches y lo riegas con tus lágrimas. Lloras por no poder estar con tu padre. El sufrimiento se cierne sobre esta familia desde hace treinta años. Parece no tener fin. No sabíamos qué pasaría esto. Tú dijiste que el asís de Egipto era un hombre amable y generoso. ¿Qué ocurrió? No lo sé. Todo nos estaba saliendo bien. Habíamos cargado el trigo y nos disponíamos a volver. Y el ladrón de Benjamín nos arruinó todo. Benjamín no es un ladrón. Todo el mundo lo sabe. No entiendo por qué lo hizo.